Quería hacerle una nota a Gaila Mustafa, que es la gerente de marketing del hotel donde estamos grabando. Gaila, bienvenido y gracias por recibirnos en tu casa, porque esto es tu casa. Cuéntanos un poquito del hotel, de los inicios de la tele, la historia de ustedes, de Costa del Sol, que creemos de Calvano. Me encanta de tenerlos acá. Bueno, tenemos ya más de 25 años en el mercado. Somos nueve hoteles de capital 100% peruano. Ok. Empezamos en el norte, en el centro. Exacto. Estamos en Tumbes y ahora es hotel con centro comercial y casino. Este es el primer hotel en Perú, que son tres oportunidades de entretenimiento, digamos. Ok. Estamos en Piura, Playa, Cocillo, Bajamarca. Justo, también. Donde estamos en Aeropuerto Injustice, Noto de Pensionas y Pupalpa. Y próximamente a fin de año comienza en la equipa. Esperemos pronto cuando se bajaron. Leí una nota del presidente del hotel, Mario Macafá, si no me equivoco, el nombre, que decía que próximamente van a estar en la equipa. Sí, se sigue despaciendo. Así es. ¿Cómo se van a agruparse? ¿En qué año hasta el grupo este de un hotel? Mira, empezamos en el 2007 con la marca Ramada, que pertenece a Trujillo. Sí, claro. Hicimos un arroy de marca en el 2012 o 2013, más o menos. Ok. Y así es como empezamos con el aeropuerto para poder vender y ofrecer nuestros hoteles de manera internacional. El del aeropuerto lo llegan a Lima en el 2007, ¿no es cierto? Correcto. Perfecto. ¿2015 llegan acá? 2015 llegamos aquí a la avenida Salaberry. Que fue uno de los primeros hoteles en esta avenida, ¿no? Exacto. Si no me equivoco. Sí. Y aparte tiene la suerte de tener un muy buen nivel y cuatro estrellas. Sí, sí. Así que, bueno, ¿tiene más de 144 habitaciones o algo así? Sí, estamos con 144 habitaciones. Tres salas de... Bueno, salas de conferencias con capacidad de hasta... Tres cincuenta. Más o menos. Esa de ir a las notas, es que es grande. Ha leído bastante. Sí, 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 me informa, me gusta informar, pero me parece muy interesante. Muy bien. Y aparte el hotel es precioso, ustedes van a ver las imágenes y está muy bien. Invita al público de la sesión, quien tiene que poner en su casa. Miren, nosotros ofrecemos también, no solo servicios de alojamiento, sino para las personas que viven alrededor de nuestros distintos hoteles, el uso del restaurante. Pueden ir a celebrar cumpleaños, pueden ir a tomar desayuno, buffet los fines de semana, días de semana, si tienen el tiempo de hacerlo también. Contamos con el ejecutivo, ahorita estamos sacando promociones para el Mundial, que son memoras complicadas desde el año pasado, claro, claro. Es importante que puedan ir y... ¿Es en todos los hoteles? En todos los hoteles. Claro, la cara. Y también vamos a tener promociones de ayuno, después para el día del padre. Perfecto, excelente, así que... Estamos en Avenida Salaberry, 32, 60, 30, 60. Me equivoqué, 20, 60, no importa, bueno. ¿Es equivocarse su paro? No pasa nada. Así que bueno, perfecto, se comunican y bueno, va a estar en el valor, y aparte van a ver el video con las direcciones para acercarse. Gracias, Gailen, por recibirnos acá y permitirnos grabar y bueno, por la gentileza que tienen para con nosotros. Gracias. 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 Gracias.